Yo te dije una noche que te quería Y te volviste loca desde aquel día Yo te dije una noche que te quería Y te volviste loca desde aquel día Tanto te lo creíste que me has dejado Castillitos más grandes se han derrumbado No temes de presumir que yo no voy a morirme sin ti No te das en mi cariño feliz Tienes que volver a mí No temes de presumir que yo no voy a morirme sin ti No te das en mi cariño feliz Tienes que volver a mí La fuente de tu boca cuando besaba Era un veneno dulce que me mataba La fuente de tu boca cuando besaba Era un veneno dulce que me mataba Ahora que no me besan me dan la vida Aunque sale con otro tú no me olvidas No temes de presumir que yo no voy a morirme sin ti No te das en mi cariño feliz Tienes que volver a mí No temes de presumir que yo no voy a morirme sin ti No te das en mi cariño feliz Tienes que volver a mí El arco iris tiene mucho color El verde es la esperanza de mis amor El arco iris tiene mucho color El verde es la esperanza de mis amor Eres tan presumida como cobarde Sé que estás deseando que yo te haga No temes de presumir que yo no voy a morirme sin ti No te das en mi cariño feliz Tienes que volver a mí No temes de presumir que yo no voy a morirme sin ti No te das mi cariño feliz, tienes que volver a mí No debes de presumir, que yo no voy a morir sin ti No te das mi cariño feliz, tienes que volver a mí No te das mi cariño feliz, no te das mi cariño feliz, tienes que volver a mí